El tremendo cerradón de hocico a Lili Tellez se volvió completamente loca, completamente fuera de la realidad, que hasta la propia mafia del poder ha tenido que mandar a Carlos Loret de Mola para destruir a esta senadora, ya que la entrevista que este palero le realizó la destruyó por completo, intentándose oír inteligente con sus argumentos. Solo se ganó la burla de los usuarios, pues en este caso, como si de un obradorista se tratara, Loret de Mola le dio una buena arrastrada, cerrándole el hocico en distintos momentos. ¿Quiere ser la primera mujer presidente de México? Más que la primera mujer presidente, quiero ser la mejor presidente de este país. Quiero hacer un trabajo excelente por México y poner la casa en orden. ¿Qué méritos tiene Lili Tellez para ser presidenta de México? Tengo ciertas características que me ayudan a pelear contra este grupo de corruptos, contra esta bola de corruptos de Morena que llegaron al poder. No me dan miedo, tengo claridad sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero prepárate, porque su locura llegó a tal nivel que en pleno programa, hasta Loret de Mola no podía creer lo que estaba escuchando. Esta mencionó que de ganar como presidenta, refundirá en la cárcel al presidente López Obrador. ¿Poner la casa en orden? ¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto, por mi licencia. O sea, si Lili Tellez es presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula, como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. No cabe duda que el sabio dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos, toma mucho sentido, fue invitada a la política por AMLO, ganó por AMLO y ahora quiere meter a la cárcel al mejor presidente que ha tenido el país, a una persona de avanzada edad que todos los días desde las 5 de la mañana informa al país. Sin duda alguna, esto es no tener madre. Morena, después hacemos todo lo que requiere el campo. Política y seguridad. Inseguridad primero hay que echar a Morena, salud primero hay que echar a Morena, en el ámbito que me pongas, porque todo lo que ha tocado el presidente y su grupo lo ha podrido. Eso ya pasó una vez en México, cuando Vicente Fox recorrió el país con una sola bandera, sacar al PRI de los Pinos y el 2 de julio del 2000, que ganó la elección y sacó al PRI de los Pinos, al día siguiente ya nadie sabía qué iba a pasar y nadie sabía qué hacer y terminó siendo, todos los analistas lo dicen, un sexenio desperdiciado. ¿Qué se logró? Sacar al PRI de los Pinos, muy bien, pero los otros 6 años no se corre el riesgo de lo mismo o peor aún, que la gente diga, bueno, ok, sí, saquemos a López Obrador, pero yo quiero saber qué viene después. Yo quiero más claridad sobre cuáles son los planes. Va a ser a través de su corcholata, va a ser a través de Claudia, porque en este asunto la candidata va a ser Claudia, este asunto finalmente va a ser entre Claudia Sheinbaum y yo, este asunto va a ser antipeje o propeje, y en términos prácticos y en términos reales, a mí cuando me dices que tú quieres regresar al pasado, no señores, yo hice campaña contra el PRI, contra el PAN, porque iba como candidata externa de Morena, a mí me consta. Y hoy serían PAN y PRI quienes impulsarían la candidatura a Lili Seña. O sea, yo pretendo ser candidata por el PAN, que es el partido más consistente en oposición y en una gran alianza. ¡Ah, chingado madre! Y es que para poder ganar en campaña, de su propia boca, hablaba a pestes del PAN, denunciando su corrupción, su ratería, pero ahora defiende a capa y espada a esta bancada, sin duda alguna, una doble cara. E incluso para rematar, Loret de Mola le hace de su conocimiento que sí está bien de sus facultades mentales, ya que cómo va a creer que de ser una palera de TV Azteca, podrá llegar a ser presidenta de la república, por supuesto, incomodándola inmediatamente. ¿Qué hace pensar a Lili Tellez que del periodismo se puede saltar a una función ejecutiva? O sea, no solamente la parte senatorial, se aprueban leyes donde no hay que dar debates y a lo mejor ahí hay más vasos comunicantes. Ya cuando se trata de gobernar un país, ¿se puede saltar del periodismo de televisión a gobernar un país así como si nada? Bueno, no es un salto. Yo entré a la política a los 50 años, ya voy a cumplir 55. Lo pensé mucho antes de aceptar el ofrecimiento de López Obrador, lo reflexioné muy bien para pasar al Senado. Y en el Senado he hecho un muy buen trabajo, tan es así que el público lo ha reconocido al ponerme en las encuestas hacia la presidencia. Pero no le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el PAN cuando estaban morenas. Es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Tellez que decía que el PAN tal y tal y tal. Ah, sí, eso es público. Yo como periodista he hablado... No, 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 pero a lo que me refiero es que se volvieron spots de campaña en contra, ¿no? Es decir, pues antes nos decía esto y ahorita nos dice que el PAN es una maravilla. Que es un poco el cuestionamiento de cómo creerle que Lili Tellez ahora sí es de oposición. ¿Cómo creerlo con mis hechos? Los hechos hablan por uno. He sido una oposición muy fuerte en el Senado. Yo dejé la bancada de Morena porque vi la cantidad de mentiras y porque vi que se estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que López Obrador prometió. Pero por si esto no fuera suficiente, prepárate, porque estás a punto de ver qué pasa cuando a un arrastrado no le dan su hueso en la 4T. Este era el Arraqui, que como vil perrito, pedía un hueso al presidente AMLO. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está el presidente? Te da mucho gusto. ¿Tú eres el presidente? ¿Me da una foto? ¿Qué malas? ¿Ella las pases? Siempre. ¿Y ya no critica o qué? Y este es Azlarraqui atacando al presidente AMLO por no estar comiendo gracias a la 4T. ¿Con qué autoridad moral un gobierno que es presidido por un ignorante que le llevó 14 años terminar la carrera que todavía debe una materia, un presidente que en su vida ha viajado al exterior más que a San Diego y a Washington, San Diego para ver béisbol y Washington para recibir órdenes de los presidentes gringos, inculto totalmente, se atreve a hablar de educación. Es un pendejo, es un verdadero y absoluto pendejo, sigamos. No nos hagan. Sin embargo ahora se acaba de revelar que este está cobrando en la alcaldía Coctemoc con Sandra Cuevas, siendo este el aviador que cobra más de 40 mil pesos mensuales, sin presentarse a trabajar ni un solo día. No. Por supuesto que ahora tendrá que tragarse sus palabras y esta es la clara muestra que perro con hueso en la boca ni ladra ni muerde. Por supuesto que a la Raki no diría absolutamente nada de estar cobrando en la nómina de la 4T. Sin embargo, ahora se la tendrá que persignar pues el presidente AMLO no se presta a sus cochinos negocios. Esta ha sido su reacción al ser cuestionado por Julio Astillero. Para que lo vean cuando guste. No, pero ¿qué empresas patrocinan, Carlos? Julio. No, es que es importante. ¿Cómo pedir que haya transparencia en el dinero público si no hay transparencia en nuestros patrocinios para nuestros programas? Pero yo di mi palabra y mi palabra vale mucho, Julio. Perdona que no te lo diga. Y no es que sea transparente. Están con los financieros los nombres porque ahí están entregadas las facturas y demás. Y aquí no está afortunadamente la bravucona número uno del PAN. Porque eso eres Lili Tegues. Eres una bravucona Lili Tegues. Como Lili Tegues insulta a una mujer morena, trabajadora y lo ofende. ¿Por qué? ¿Por qué Lili Tegues? ¿Por qué es gordita? Antes la respetaba. Ahora ya no respeto su forma de actuar. Como no la respetan millones de mexicanos. Y te lo digo Lili Tegues, tú no estás aquí bravucona. Pero nos vemos en la comisión permanente. Te llegó María Clemente y te callas, tilica flaca. Tilica flaca, ese es lo que eres Lili Tegues. Y no puedes venir aquí a argumentar y decir que la seguridad nacional y que los narcogobiernos, ¿cómo te atreves? No eres ni la mitad de la mujer. Tómala, recibe calladón de hocico. Le cantan el tiro a Lili Tegues. No podrás creer la reacción de la senadora. Por fin ya tiene quien le haga frente a esta provocadora. Por muchos meses e incluso años se la ha pasado arremetiendo, acusando sin fundamento alguno al presidente López Obrador. Como a cualquier funcionario de la 4T. ¿Está usted sobrio? ¿Está usted sobrio? Y del senador Narro. ¿Está usted en sus dos minutos, senadora? No, tengo más. Por reglamento tengo cinco minutos porque estoy aquí por alusiones. Que lean el reglamento. Hice una pregunta y ya fue contestada si está sobrio el senador Narro. ¿Y eso? ¿Van a leerlo o no? ¿Qué artículo? El 76 y el 78. Para conocimiento de la presidenta del Senado y del senador Narro. Los senadores hacen uso de la palabra en tribuna, previa autorización del presidente, de acuerdo con el orden del día para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indique. Uno, presentación de iniciativas hasta por diez minutos. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias. Muchas gracias. El tema es que no están en la orden del día. Son temas diversos los que estamos viendo en este momento. Supongo que quedó claro que tengo cinco minutos conforme a la ley del reglamento del Senado. Tiene dos minutos, por favor. Cinco minutos conforme al reglamento del Senado. Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado. Antes la respetaba. Ahora ya no respeto su forma de actuar como no la respetan millones de mexicanos. Grocería, senadora. Grocería es apoyar el secretismo para hacerle al presidente. Esta respuesta resulta que en ese momento el pan-gobierno se defendió con la siguiente argumentura pasada. La legislatura... Senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido. Nadie lo ha aludido. Déjeme continuar, por favor. Déjame continuar. Ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted. Entonces, y curiosamente también, la defensa, la defensa... Nadie se ha referido a usted. Muy déspota en su actuar, poniéndose al tú por tú con cualquiera que se atreva a contradecirla. Pero acaso Lili Tellez busca llamar la atención con su actuar tras no recibirla en su casa? Ya que incluso, todos sus compañeros de bancada permanecen serios cuando la propia presidenta del Senado está hablando, mientras esta sigue ladre y ladre. Pero ahora, como mandada del cielo, llegó la diputada María Clemente García, quien no se ha metido en sus comentarios en contra de la senadora, poniéndose al tú por tú, al mismo nivel, enviándole un mensaje. Pues ahora Lili Tellez ya tiene quien rivalice con ella. Y ustedes no lo pueden reconocer por su clasismo, por su homofobia, por su transfobia, por su gordofobia. Y aquí no está, afortunadamente, la bravucona número uno del PAN. Porque eso eres, Lili Tellez, eres una bravucona, Lili Tellez. Una bravucona, tilica y flaca, como la huesa que te va a venir aquí a sacar la tilica y flaca, la calavera que te va a venir a cargar ahora que se termine esta senaduría que tienes. Porque nadie primero va a votar por ti. Pero primero, además, te quiero decir que te quieres burlar de la gente, de las pobres, de las prietas. Pues, ¿qué crees? Que el pueblo de México tiene mujeres prietas, morenas, pobres, mugrosas. ¿Y qué crees? También, Lili Tellez, sabemos mujeres gordas, gordas, Lili Tellez. Y esa es el pueblo de México, aunque no te guste, eso no quieres oír. Las mujeres también somos gordas, vergüenzadas tú, toda flaca. Como tus compañeras del PAN. Sin duda alguna, será sumamente interesante ver cómo se estarán agarrando en la tribuna estas dos servidoras públicas. Pero con esta pequeña presentación, ya podemos intuir lo que se viene en la sesión permanente. Donde diputados y senadores estarán discutiendo diversos temas. Y es que Lili Tellez ha denostado, segregado y burlado de todos los mexicanos por ser morenos. E incluso por carecer de los recursos necesarios para no recibir apoyos del gobierno federal. E incluso del peso de sus compañeras. Se tienen que ir a arreglar hasta el pómulo que se les cae. Como acá la compañera que ni la voy a decir, pero todos saben cómo tiene la cara más deforme que yo. Y que ni siquiera me ha operado nada. Eso es lo que les debería dar vergüenza. Ustedes las bravuconas, las bravuconas del PAN que se están operando con los dineros del impuesto de las mujeres trabajadoras. De las trabajadoras sexuales, de las mujeres trans. Que se están muriendo a los 35 años en América Latina con su indolencia, con su discurso de odio. Porque eso es lo que son. Transfóbicas, homofóbicas y clasistas. Como Lili Tellez que insulta a una mujer morena, trabajadora y la ofende. ¿Por qué? ¿Por qué Lili Tellez? ¿Por qué es gordita? ¿Eso te molesta? ¿Que coma? ¿Te molesta Lili Tellez? Pues yo vengo a defender a mi amiga la gordita. Porque tú no te puedes meter ni con ella ni con otra mujer gordita en este país. Y te lo digo Lili Tellez, tú no estás aquí bravucona. Pero nos vemos en la comisión permanente. Te llegó María Clemente y te callas. Tilica flaca. Tilica flaca, eso es lo que eres Lili Tellez. Y no puedes venir aquí a argumentar y decir que la seguridad nacional y que los narcogobiernos, ¿cómo te atreves? No eres ni la mitad de la mujer que Citlady Hernández Mora. Porque Citlady Hernández Mora, sí, sí es enorme. Enorme, enorme por su corazón. Y por su lucha ideológica que ha permitido que hoy dos mujeres trans tengamos una curul en México para hablar por muchas otras más que no tienen voz en América Latina y en el mundo. Muchas gracias. Y es que a pesar que hasta el propio diputado federal Fernández Noroña le ha intentado hacer frente a esta tipa, los modos y la altura política de esta leyenda viviente es muy superior a la de Lili Tellez, conteniéndose en distintas ocasiones, ya que como servidor público podría ser acusado de violencia política de género si éste respondiera con toda su artillería. Porque eso sí, las senadoras y diputadas pueden injuriar sin comprobar ninguno de sus dichos, pero ningún diputado o senador puede responder de la misma forma. Sin duda alguna, una clara desventaja. Por si esto no fuera suficiente, la diputada María Clemente encaró a una diputada del PAN, la cual se estaba retirando del pleno, aún estando en horario laboral. Y como no tienen a quién rendirle cuentas, pueden hacer lo que quieran, rascarse la panza todo el día, sin que nadie les diga nada. Ante ello, la diputada la dejó en ridículo, comentándolo que cómo era posible, si todavía estaba en su horario laboral. Sin duda alguna, una gran vergüenza para todo el PANismo. ¿Ya se va la diputada, Miguel? ¿En chambeadoras? Ya se va, no termina la sesión y ya se va. Y la vamos a sacar. Ya se va. Sí, me va a sacar porque ya se va, Miguel. Tiene cosas más importantes que hacer que trabajar. No trabaja, ya se va. Ya se va, enterense que la diputada es una huevona. Violencia contra la mujer. Es una huevona. Violencia contra la mujer. Yo también soy mujer. Huevona. Mandaron directo a la cacada. Lili Tellez, dejada en ridículo nacionalmente, en pleno en vivo de la Cámara de Senadores, en la comparecencia del Cuerpo de Seguridad Federal, esta cirquera intentó volver a hacer todo su show, pero le salió el tiro por la culata. En esta ocasión, se la devolvieron de la misma forma. Y es que esta senadora, a eso se dedica, pues trabajó para TV Azteca. Primero lo hizo con Hugo López-Gatell. Como usted es ciego o miente, yo le voy a decir por qué. Así que puede no escribir. Usted, doctor López-Gatell, es la encarnación de ese sabio dicho popular. Lo barato sale caro. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo sentinela, su incompetencia, su vulgar ambición. Ahora con el secretario de Seguridad Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Con atención, atentamente, incluso a los senadores, que compró el ejército con carísimos lentes de Cartier, por un voto. Saludo a esta nueva élite militar, que es ahora un ejército más bien político-empresarial. ...anuales que genera el crimen organizado en México. ¿Por qué, general? ¿Qué pactos hay? Y termino. Le voy a entregar esta lista. Esta es la lista que el presidente López Obrador, por cobardía, no pone en las mañaneras. Esta es la lista de los verdaderos criminales. Está excedido. Se la voy a entregar, general. Y lo reto desde aquí, en nombre de los ciudadanos de México, lo reto, general. A que cumpla con su deber. Ya no se sirva de la patria. La patria, a la patria, a usted y su élite, Su grupo parlamentario tendrá otra oportunidad de exposición. En uso de la palabra, A pesar de haber terminado su tiempo, desde ya hace mucho, esta seguía y seguía, extasiada de poder, de hambre por el protagonismo, no paraba de ladrar. Una y otra vez se le fue exhortado que ya se fuera al rancho del presidente. O sea, la chingada. Con el cartel de Pepito. El tiempo se ha agotado. No puede explicar por qué genera el crimen organizado en México. ¿Por qué, general? Luya, senadora, su tiempo está excedido. Pues a nadie le importa lo que una payasa traidora pueda decir. Su comandante los está observando y adivino lo que está pensando. Que no les vengan con que la ley es la ley. Eso no aplica cuando el comandante supremo es un rey. Y es que esta senadora se ha convertido en la burla nacional, ya parodiándola en múltiples ocasiones. Ladre en perros. La verdad es que este Senado de la República no puede permitir ni ninguna institución nacional que la violencia, que la provocación, que los ataques se generen de esa manera. No. No le acepto nada, líder sindical. Mejor siéntese y cállese, Napoleón. Al mismo tiempo, la panista Kenia López Rabadán no se ha quedado atrás, ganándose la burla de todo el país con el actuar que realiza en el Senado. El 99% de los mexicanos nunca, nunca van a poderse comprar una casa en Houston como la que tiene la familia del presidente. Pues cabe hacer mención que en la Cámara Alta se va a legislar por el bien de todo un país y no a gritonear. Pero ¿qué más se le puede pedir si es lo único que saben hacer? Ladre en perros. Yo soy así y así seguiré. Así es como la senadora de Morena mandó por un tubo a esta cirquera. Yaquitos, así. Yaquitos, así. Yaquitos, así. Yaquitos, así. Ya voy a hablar, ya. Ya voy a hablar, ya. Rematándola con una dura intervención del mismo calado y lenguaje que la propia Lili Tellez utiliza. Tía tras viña del grupo parlamentario de Morena. Yaquitos, así. Ya voy a hablar, ya. Ya voy a hablar, ya. Ya voy a hablar, ya. Sepan ustedes que en este Senado de la República, en esta Cámara Alta, la gran mayoría que nos integramos, el grupo parlamentario de Morena y los grupos parlamentarios aliados de otros partidos políticos, representamos la mayoría de los millones de mexicanos. Es la representatividad que tenemos y que nos da el derecho a manifestarnos con esa libertad y con esa digna representación. A diferencia de ese puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia. Catalogándolos como una bola de pedorros ardidos que no pueden con la grandeza y poder del presidente AMLO que para ello tienen que recurrir a estos espectáculos. Y hay de aquellos miopes y ciegos que jamás han entendido y que incluso yo en esta tribuna les he dicho han sido los cómplices silenciosos del crimen. Yo les pregunto dónde estaban. Cuando García Luna era el que estaba asignado para precisamente mantener la seguridad de este país. Dónde estaban cuando Luis Cárdenas Palominos cuando Tomás Herón ¿Dónde estaban? Estaban a toda madre chingándose el dinero del pueblo baquetones sinvergüenzas cínicos tan cínicos así que se han olvidado de los orígenes de nuestra humanidad de la humanidad que hoy venimos de donde nosotros venimos. Y es que esta es la única forma de hablarle a una bola de saqueadores vendepatrias que se le han pasado obstaculizando el progreso de la nación. De la filosofía ni el término se sabe ¿Qué es filosofía? Amor a la sabiduría y no hay ningún sabio hay puro mediocre cabrón que ha venido aquí no a legislar sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del sentido y del amor de un pueblo. Somos la cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea escorias y basura ¡Qué pena me da que el pueblo mexicano tenga que soportar esos desplantes esas injurias esa falta de respeto a las instituciones ¿Dónde están mayores de edad dando el ejemplo a las nuevas generaciones a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Ni pichan ni cachan ni dejan batear el panismo se ha convertido en el enemigo número uno de México con este tipo de comportamientos algo que ni un hombre mujer y niño debe olvidar jamás nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia aquí los tengo están por transparencia no estoy diciendo nada que no sea no son dichos son hechos aquí están los documentos sería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece dejando tu like suscribiéndote activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales pues esta información no sirve de nada si no la comparten y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y activa la campanita